Música Es un bata, los chileros Para todas las chicas lindas de Licaramanga Gonzalo Ha llegado el momento para entregarte todo mi amor Aunque todo se oponga nunca yo dejaré de amarte Te regalo este anillo como una prueba de mi amor No tengo que ofrecerte solo mi amor puro y sincero Ese anillito que me regalaste Lo llevo conmigo como una prueba de nuestro amor Ese anillito con tus iniciales Lo llevo conmigo porque tú eres mi único amor Tus ojos, tus sonrisas son los culpables para amarte Cada día que pasa yo te quiero mucho más que ayer Te regalo este anillo como una prueba de mi amor No tengo que ofrecerte solo mi amor puro y sincero Ese anillito que me regalaste Lo llevo conmigo como una prueba de nuestro amor Ese anillito con tus iniciales Lo llevo conmigo porque tú eres mi único amor Cheleros choche, cheleros Para Fernando Palomino Y producciones Palomino Show Siempre con la onda chelera En Bucaramanga Con sabor Ha llegado el momento para entregarte todo mi amor Aunque todo se oponga nunca yo dejaré de amarte Te regalo este anillo como una prueba de mi amor No tengo que ofrecerte solo mi amor puro y sincero Ese anillito que me regalaste Lo llevo conmigo como una prueba de nuestro amor Ese anillito con tus iniciales Lo llevo conmigo porque tú eres mi único amor Tus ojos, tus sonrisas son los culpables para amarte Cada día que pasa yo te quiero mucho más que ayer Te regalo este anillo como una prueba de mi amor No tengo que ofrecerte solo mi amor puro y sincero Ese anillito que me regalaste Lo llevo conmigo como una prueba de nuestro amor Ese anillito con tus iniciales Lo llevo conmigo porque tú eres mi único amor Se van los cheleros De pronto volveremos ¡Suscríbete al canal!